Y pidiendo clemencia, para mí, yo creo que no va a conmover al juez Castel. Sí, Domay, y de inmediato tenemos también más información de lo que se desprende de esta sentencia. Mucha atención. Atención, pueblo hondureño, porque le damos lo último que se está desprendiendo desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York con esta lectura de sentencia a Juan Carlos el Tigre Bonilla y continúa su intervención mencionando Tengo una hija de cinco años, necesito verla, ten compasión de mí, las cárceles son terribles en el país, me baño solo una vez por semana. Escuche bien lo que menciona el Tigre. Tengo una hija de cinco años, necesito verla, ten compasión de mí, las cárceles son terribles en el país, me baño solo una vez por semana. La fiscalía en este momento le responde. El jefe de la Policía Nacional de Honduras ayudó a trasladar droga para Tony Hernández, los cachiros y los valles. Mucha atención porque la fiscalía le responde al Tigre Bonilla. El jefe de la Policía Nacional de Honduras ayudó a trasladar droga para Tony Hernández, los cachiros y los valles. Bien, esto es lo último, parece que está empecinado en querer tocarle la conciencia, tocarle alguna parte, algún hilito de debilidad al juez, también el Tigre Bonilla. Porque con este tipo de situaciones, de clemencia que está pidiendo el Tigre, se ve más que todo, como él mismo lo ha dicho, como una muerte anunciada dentro de la cárcel. ¡Gracias!